El Consejo quiere ahora que la Junta, involucrada también en el proyecto, colabore con los gastos que supondrá abrir al público el claustro. Como la Junta de Galicia no suele gastar nada y así ganan las elecciones, pues no pensamos que vaya a haber ninguna razón para que modifique su manera de actuar. De no ser así, veremos qué hacemos, pero en principio eso es lo que estamos esperando.